Dios le bendiga a cada uno de ustedes de manera en especial le saluda a su hermana Teresa para mí es un placer estar aquí enfrente de ustedes y mujeres yo quiero que hoy se me activen porque Dios puso una palabra en mi corazón que yo sé que será de bendición para tu vida tal vez el tema suene impactante pero el demonio que amanece a tu lado Dios mío, esto estará poderoso y yo quiero que desde ahora usted abra su corazón, abra su entendimiento porque la perspectiva en la que se va a abordar este tema va a ser una perspectiva bíblica una perspectiva de revelación también acompañada de alguna experiencia que pueda edificarte pero quiero que abras tu corazón para poder recibir este tema porque yo sé que Dios va a edificar alguna área de tu vida que necesite esta palabra en este momento amén pastora, desarrollo como el Espíritu Santo leí amén guerrera la porción bíblica que vamos a estar tomando hoy es como dijo el apóstol Pablo ten cuidado de la que duerme a tu lado muchas personas por años y por años dicen que es la carne, que es tu humanidad, que es tantas cosas bueno, usted lo puede descifrar como usted lo quiera poner según el Espíritu y le dé el entendimiento pero hay muchas personas que alguien está acostándose a su lado que no le es de beneficio y usted me dirá que por qué pastor usted dice esto, es que en los matrimonios está pasando algo muy fuerte está pasando algo muy fuerte que yo tengo que desarrollarlo aquí porque muchas de ustedes están supuestamente acompañadas pero muy mal acompañadas y muchos de ustedes hombres están durmiendo y lo que tienen a tu lado es un demonio, es una demonia alguien que no recibe a Dios, alguien que no ame a Dios, alguien que no entiende las cosas espirituales por ningún lado y muchas de ellas me preguntan por el teléfono, pero pastor a este hombre será que no me quiere que lo que pasa con este hombre que me habla mal, que me vocifuera, que me maltrata, que me humilla, que me dice cuantas cosas pero estoy con él porque me mantiene económicamente, estoy con él porque él sustenta el hogar estoy con él porque él es padre de los niños, yo estoy con él por X y por EGRI y por cuantas cosas pero realmente en tu profundidad tú te estás dando cuenta de que ese hombre no está viviendo por ti dice en la palabra del Señor que el amor todo lo sufre, todo lo espera, sí, yo lo sé claro pero el amor no hace sufrir a nadie, el amor no humilla a nadie, el amor no rechaza a nadie si tú estás teniendo estos síntomas en tu matrimonio, algo te está hablando que hay una alerta esa misma situación te está diciendo algo está sucediendo y muchos de nosotros queremos formar que el matrimonio perfecto, tú sabiendo que tu familia está destruida, tú sabiendo que tu hogar está destruido y sale a la calle con una pantalla de que tengo el mejor matrimonio, de que el hombre perfecto lo tengo a mi lado porque ando en la mejor jipeta, porque ando en el mejor carro, pero tú sabes que dentro de ti tú estás derrumbada tú sabes que dentro de ti ya no vive esa mujer que vivía antes, ya tú no respiras por ti, ya tú respiras por esta persona y todo lo que está en tu entorno, tú no te beneficias tú, tú lo que quieres es complacer a esa persona cuídate de la que duerme a tu lado el apóstol Pablo no se estaba refiriendo solamente a tu carne sé que en la carne nosotros tenemos guerra, sé que en la carne tenemos que sujetar las obras de la carne que dicen la palabra, lo conozco pero algo que está dañando el matrimonio hoy en día es que los hombres no se están poniendo los pantalones bueno, entonces puso serio aquí es que los hombres están descuidando a sus esposas es que los hombres o viceversa, como usted lo quiera poner o voy a decir mujeres para que usted se pueda sentir más mejor en la pareja, los matrimonios los matrimonios, aleluya usted tiene que estar de acuerdo con su amado usted tiene que estar de acuerdo con su amada si usted sabe que algo está pasando, póngalo, tíralo a la mesa mire, está pasando esto, está pasando otro yo entiendo que tú eres el proveedor de esta casa pero yo soy tu esposa o yo soy tu esposo tú tienes que respetarme amén, aleluya tenemos que respetarnos mutuamente no podemos maltratarnos muchos pastores dicen sí, usted tiene que resistir fornicación tiene que resistir adulterio que te humillen, que te maltraten que te tratan como una basura y eso no fue lo que Jesús nos enseñó dicen la palabra que Jesús vino como la novia Dios mío representando que el padre, aleluya estaba cuidando a su novia y su vida Jesús dio por la iglesia entonces, ¿qué está pasando ahora? estamos mirando los matrimonios secos, muertos enfermos espiritualmente ¿por qué? porque ya hay una brecha abierta porque ya fulana no me simpatiza yo lo que quiero cambiar porque quiero otra mujer porque nos casamos hoy pero nos olvidamos que fue un pacto perpetuo nos casamos hoy y en la boda fue muy linda fue mucho traje ah, se le dio comida a cuantas personas aleluya pero tú no pediste dirección a Dios y aún tú haber pedido dirección al Señor llegan problemas al matrimonio llegan situaciones a tu hogar las cuales tú tienes que exigirle a esa persona que te respete tú tienes que exigir a esa persona y decir, escucha bien tú eres la cabeza yo te entiendo yo te amo y te quiero pero tú no puedes seguir abusando de mi persona tú no puedes faltarme respeto no podemos tratarnos así yo opto por la separación y usted diría pero esto se salió de control la pastora está mandando a la gente a separarse no es que el hombre y la mujer tiene que entender que a su esposa tiene que tratarla como a vaso frágil ¿qué está pasando en estos tiempos? que estamos mirando el poderío que tiene esta mujer es por los hombres descuidar su gore es por los hombres descuidar su familia es por los hombres estar en charlatanería y en diablura teniendo fornicación aquí y enfermando a las mujeres yo voy a hablar claro aquí bueno el que tenga la primera piedra que la empiece a tirar que yo estoy dispuesta a morir como ay Dios mío me acompaño porque un pastor que te diga aguante sufrimiento aguante miseria aguante que te golpee ese pastor no te ama no y luego recibe el mismo pastor la noticia pastor venga en general porque el hermano por el que estaba morando acaba de asesinar a la sierva de Dios cuántas personas están en un hogar se está viviendo y tú lo ves por fuera muy lindo sierva Dios mío y un problema que está pasando muy fuerte es que las mujeres después de tener 40 y 50 años quieren elegir muchachitos de 20 yo voy a hablar claro aquí porque muchas de ustedes me tiran por mi whatsapp y me explican su situación y después que tienen un niño de 5 años de 6 años el hombre no quiere esa mujer porque ya está en los 50 en los 60 tú tienes que aprender a elegir porque lo que tú ves hoy mañana te puede provocar es bíblico que el hombre sea mayor desde la antigüedad siempre nos damos cuenta que el hombre siempre es mayor dice que Abraham fue mayor que Sara Abraham tenía 100 y Sara 90 o viceversa en su edad pero siempre el hombre siempre ha tenido más edades de costumbre pero ahora la charlatana de las mujeres después que están viejas después que saben que tienen niños que tienen nietos de 20 de 30 años quieren un muchachito yo conozco pastora que tiene 50 años y me ha enseñado el que va a ser mi esposo es allí el que tiene la gorra del agua y tiene 30 años ay Dios mío y yo digo pastora que está administrando un altar si yo estoy esperando que él venga a Cristo que tú estés esperando que él venga a Cristo para después tener el problema y tener los gritos Dios mío Padre vamos a ver si yo estoy entendiendo lo que está pasando oh my God venimos con el principio de personas que no entienden que tener educación y respeto es parte del ser humano y estamos siendo tóxicos en nuestros matrimonios porque la mujer está tomando un rol que le corresponde al hombre como sacerdote porque el hombre no toma el sacerdocio pero entonces tenemos sacerdotes que están maltratando los vasos frágiles que Dios le entregó y usted decía que deben amarla como Cristo amo la iglesia estamos pidiendo a la mujer que se sujete pero la mujer en su sujeción no está recibiendo el amor como Cristo amo la iglesia he observado pero no me había como que detenido a analizar y es ese aspecto de mujeres casándose con jóvenes que podrían ser sus hijos y esto no es para denigrar no jamás porque somos mujeres científicamente la mujer tiene un proceso de madurez mucho mayor mucho más avanzado que el hombre por supuesto la mujer envejece mucho más rápido usted me acaba de decir de mujeres que están en una edad para tener un hombre contemporáneo de su edad no solo están buscando un hombre más joven sino que no es creyente ni siquiera son creyentes ni siquiera son creyentes y están esperando que esa persona reciba una convención o sea están esperando casarse con un nuevecito con un nuevo creyente para 10 años después 5 años 3 años después tener el problema y la cabeza grande así es porque no supimos elegir porque estamos andando mal dice que David mandó a buscar una concubina más joven para que lo calentara es costumbre que el hombre mayor los hebreos acostumbran a tener a 7 y a 8 mujeres según su bolsillo los hebreos amén según su bolsillo está incapacitado para ponerle un hogar a cada una de esas mujeres porque no era que ellos la tenían así a cada una le hacían su casa eso era cultural eso era cultural de parte de ellos pero vemos estos hombres ahora la mujer trabaja encárgate tú de la casa del oficio de la comida de los trates de todo tú eres la mujer y también la mujer trabaja por fuera muy fuerte Dios mío entonces cuál es el papel tuyo cuál es el papel del hombre qué es lo que viene representando el hombre siendo una carga mayor para esta mujer Dios mío yo te voy a dejar algo aquí usted me está diciendo que literalmente entonces el hombre no cumple ninguna función en ese momento es que no están cumpliendo amada y nosotros estamos exigiendo que se nos respete estamos exigiendo que el machismo que cuántas cosas que hay mujeres empoderadas yo no soy mujer empoderada porque yo tengo una cabeza que es mi esposo yo me sujeto a mi esposo aleluya yo no te estoy diciendo a ti que te encacate arriba de tu esposo y empieza a decir la que sea que soy yo no empieza a verificar tu situación si tú estás recibiendo maltrato Dios no te creó para ser maltratada los pastores nos hacen entender desde la antigüedad de que la mujer tiene que callar y sufrir y tenemos tantas mujeres en la iglesia amargadas sufriendo wow Dios mío tú administras en una iglesia y todas las mujeres caen llorando sufriendo porque tienen una pena por dentro una amargura una amargura por dentro porque sus esposos ay Dios mío aleluya y el duro hermano de la persona que tiene que contar contigo que tú que tú esperas tu apoyo que tú esperas tu aprobación sea tu principal enemigo hombres que no quieren que la mujer suba porque si ellos son pastores la mujer no puede hacer nada bueno hombres con un espíritu de machismo del mismo diablo que el señor lo reprenda aleluya que porque ella tiene una competencia entre ellos ay Dios mío padre y ella no puede desatar él no puede hacer nada póngalo viceversa como le conviene a usted con cucharita usted lo prueba como le sea más fácil si usted quiere que yo me dirija a los hombres o a la mujer póngalo de todas formas porque también hay mujeres que después de parir cuatro o cinco muchachos agarran al hombre abandonan al hombre y lo dejan con cuatro o cinco muchachos entonces esto va para todo el mundo todo el mundo aquí tiene que arreglarse o te casas o te quedas sola o te apartas o mira a ver lo que vamos a hacer pero esto de estar divorciándote hoy mañana otro divorcio pasado otro divorcio eso no es de Dios y punto pero está muy fuerte lo que usted acaba de decir por el aspecto de que tenemos una doctrina machista últimamente en nuestras iglesias y cuando hablo de doctrina machista es porque veo que se está promoviendo el aguantar la infidelidad de manera romántica se está promoviendo el aguantar el maltrato de manera romántica le decimos a las mujeres a nuestra congregación si el que fue infiel aguanta aguanta humilla Dios te puede restaurar Dios te restaura amén pastor es así pero vamos a ver si esa mujer quiere ser restaurada aleluya vamos a ver si esa mujer quiere que se matrimule y estoy de acuerdo porque es un tema de salvación aleluya los lugar a Dios y yo estoy de acuerdo amado de que si tu esposo te falló escuche bien tu esposo reconoció su fallo y diga mi amor yo te fallé pero yo me voy a apartar pero tenemos unos sinvergüenza que fallan hoy fallan mañana fallan pasado fallan tras pasado entonces a donde vamos a parar y somos la iglesia somos el espejo de otro así es venimos representando aleluya los últimos amigas porque nosotros nuestra conducta habla de los inconversos queremos vivir la vida que vive el mundo y aquí nosotros somos distintos ya no vivimos conforme a nuestra voluntad vivimos conforme a los estatutos bíblicos porque hay tanto divorcio en hoy día porque es otro tema también porque la mujer no quiere aguantar nada esa es otra así es desde que haya cualquier leve discusión yo no aguanto esto porque yo soy una mujer empoderada no tenemos inteligencia emocional ni madurez entonces usted tiene errores él también tiene errores cuando empecemos a entender de que este hombre viene de una costumbre y tú vienes de otra costumbre aleluya pero tú quieres que él se convierta a la costumbre tuya aleluya pero no dice vamos a hacer vamos a unirnos yo me voy a bajar un poquito y tú te vas a bajar un poquito para complementar y dejar que el Espíritu Santo porque cada uno de nosotros venimos de una costumbre distinta por ejemplo mi vida mi esposo viene de otro país de otra crianza yo vengo de otro país de otra crianza criada en el barrio hay costumbres que él no entiende ay Dios mío padre y por cositas pequeñas ha provocado problemas y yo le he podido entender a él su costumbre lo de que pasó como lo criaron como lo formaron yo va a carme y decir no y él va a carse y poder entendernos por eso tenemos 10 años rumbo para 11 años y no es que no ha visto problemas ha visto problemas ha visto guerra ha visto separaciones porque hay momentos que ya cuando la cosa tú no puedes espérese vamos a separarnos porque tú tienes que decidir si realmente yo soy la esposa que tú ay Dios mío que tú pediste al cielo si realmente tú eres el hombre que yo pedí a Dios reflexiona a ver si esta es la que tú quieres pero hay un detalle pastora que yo creo que deberíamos empezar a sanar desde antes del matrimonio porque luego de ya tú tener un año dos años tres años con una persona empezar a ver ahora después de tanto tiempo y tres años poco si realmente esa es la persona yo creo que nos falta un poquito de entender lo siguiente que los demonios son menos fuertes que la costumbre son menos fuertes que los hábitos porque yo puedo reprender el espíritu de robo yo puedo reprender el espíritu de lo que sea para no estar citando espíritu en este momento y se va en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios nos ha entregado pero yo no puedo reprender el hábito de que tú te acuestes tarde yo no puedo reprender el hábito de que tú ores por ejemplo escuchando canciones eso es por poner ejemplos bonitos y debemos entender nosotros como pareja dentro del matrimonio que tenemos hábitos y costumbres que el espíritu santo va a empezar a cambiar no nosotros en nuestra pareja sino el espíritu santo en ellos y hay muchas de esas cosas que si se llevan a la mesa mira no me agrada esto por esto y aquello ahora debemos procurar que eso que no me agrade no sea por una irritabilidad propia sino porque realmente me afecta pero hay hombres que de que usted lo sienta a la mesa hay hay un problema háblenos de eso pastor de que usted lo sienta vamos a hablar mi amor no de que usted quiere que yo hable y hay otros hombres también que sus mujeres son bien activas en el ministerio y donde aparecen ellos ni en foto ellos no aparecen en foto amada porque todas las cargas se le han dejado a ella o viceversa o ellas no aparecen y todas las cargas se lo dejan a él también entonces vemos fornicación en la iglesia porque nada más está trabajando el pastor porque la pastora no aparece en parte porque la pastora está en el salón de belleza está poniéndose bella está detrás de la lipo está detrás de ponerse bella y de cuántas cosas más pero el pastor está allí fajándose solo entonces se mete el diablo se mete la maestresa se mete el infierno entonces decimos ¿qué pasó? todo eso usted tiene que ponernos en el plano de su vida empezar a aconsejarse ¿qué está pasando con mi trabajo? si usted es madre si usted es esposa los trabajos de noche no son para ti te está hablando una licenciada en enfermería y las licenciadas de enfermería es noche es noche entonces las enfermeras ay Dios mío padre suelen tener una costumbre que las noches la pagan a 5 mil a 10 mil pesos para ir a rumbear a 2 mil a 3 mil entonces esa que es haga ayuda de dinero lo quiere todo pero tu casa se está desbaratando tu familia se está yendo a pedazos porque solamente estás pensando en el dinero pero hay un esposo que está esperando por ti hay un policía que está esperando por ti ay Dios mío yo le aconsejo a la juventud piensen bien la profesión que van a tomar porque ustedes van a tener hogar van a tener familia y yo he tenido que dejar mi profesión amada porque yo tengo una familia que atender gracias al padre que Dios nos suple en un negocio amén podemos sustentar no podemos mi esposo no puede sustentar bien económicamente aparte de los trabajos que yo hago personal amén de negocios y puede haber dinero y bendición en la casa pero ese trabajo estaba secando mi matrimonio amada ese trabajo estaba desbaratando mi matrimonio porque todas las noches se la ponen a las nuevas desde que usted llega nueva de enfermera de doctora de licenciada ah no tenga la noche entonces las que tienen 30 años 10 años trabajando te pasan la noche para ti y ellas se pasan para el día pero todavía tienen el día no se conforman porque el dinero yo digo con lo que se inventó el diablo ay Dios mío lo más malo lo más malo que se inventó el diablo fue la droga y el dinero el ídolo que anda contigo porque raíz de todos los males es el amor al dinero nos volvemos avariciosos hay doctora y hay enfermera que me están mirando ahí y tú sabes que te dan una noche y te dan dos días pero esa noche que tú tienes dos días libres ocúpalo para tu familia vamos reemplázalo pasa tiempo con ellos aleluya dale tiempo inyecta tu hogar oh Dios mío es que nos han enseñado hermano de que nos descuidemos lo que verdaderamente importa porque una familia fuerte es una iglesia fuerte y si hay una iglesia fuerte el mundo de la timlebra no va a poder resistir ni batallar en contra de nosotros una pregunta pastora que yo yo me imagino que muchos de los que están ahí también tal vez le haya pasado la misma duda por la cabeza y háblenme de esos matrimonios donde tienen llamado ministerial pero se ocupan tanto del ministerio que descuidan el matrimonio ay Dios mío evangelistas que toman un mes de gira en Estados Unidos sin la esposa y donde está la esposa 15 días vamos a ponerlo 15 días porque una semana es pasable pero 15 más de 15 días un mes sin la esposa esposas que salen a eventos acompañadas de escuderos espirituales y el esposo que también es ministro anda ministrando para otro lado y llegan a la casa y llegaron tarde de los eventos y ni se encuentran o a veces el esposo o el esposo explíqueme de todo eso está pasando tanto problema en los matrimonios lo primero es que no tienen comunicación la esposa no sabe donde trabaja el esposo la esposa no sabe que gana su esposo la esposa no sabe cuáles son los días libres de su esposo entonces usted vive con un extraño usted no conoce ese hombre o ese hombre no conoce esa mujer porque nosotros somos uno la palabra nos manda y nos dice claro que nosotros ya no somos dos somos uno entonces todos lo tenemos que tener por uno esposa que no saben cuánto gana su esposo porque desde que el cobre ese sueldo se desaparece hombres que están predicando en los países y predicando a Cristo y donde está su esposa no aparece la esposa ni siquiera la quieren presentar hombres casados que su esposa no salen por fotos que es lo que está pasando contigo está trayendo el espíritu del diablo para que vengas a sandearte espíritu de maestresa de santa marta y de anahisa para que entren a tu vida para destruir entonces después tú vas a estar con la mano en la cabeza que pasó el diablo se metió es que muchas veces dejamos entrar al enemigo esposa que se le niegan al esposo bueno que esto es un trato que si tú no me das esto tú sabes que lo otro no lo hay prostitución del matrimonio oh gloria a Dios que fuerte y es una amenaza ten cuidado que si tú no me compraste esto aquí no hay nada Dios mío entonces que es lo que está pasando con el pueblo de Cristo nos estamos convirtiendo en chapeadora espiritual en chapeadora dentro de la iglesia porque esto la palabra de Dios dice claro que el cuerpo de la mujer ya no le pertenece y el cuerpo del hombre ya no le pertenece ay Dios mío no tiene dominio sobre sí si usted sabe que a su amado usted lo tiene contento déle su ay santo con una negación y una cosa y una batalla hermano yo tengo tantos años en los caminos del señor y casada también y yo no he sabido decir no puedo me duele la cabeza porque tanto espíritu de dolor de cabeza de cadera de cuerpo de de todo que le está Dios mío padre y háblame y háblame de esos hombres pastora que el día entero lo que siembran es maltrato y en la noche y en la noche tirando la mano para buscar amor y esa mujer revoltía entonces pa te zapa te zapa un titúa como dice una hermana mía contétenme eso está operando el diablo en esa mujer o es un tema emocional es un tema emocional hermana no es que está operando el diablo es que esta mujer tú no la preparaste nosotros las mujeres somos distintos en todo el ámbito de la palabra el hombre la mujer le gusta que le hable la mujer le gusta que le susurre por Dios por más dura que tú ve el carácter de una mujer por más fuerte que usted vea ella tiene su debilidad que es su esposo así es desde que ese esposo le hable desde que ese esposo pasó una mano por ahí le jaló ese pelo por ahí atrás pero Dios mío los hombres tienen que anotar tienen que entendernos por Dios escucha a esa mujer pelea mucho habla mucho escúchala escúchala porque ella pasa el día entero en casa esperando que tú llegues por ella y cuando ella llegue ella quiere explicarte todas las cosas que ha pasado mira mi amor para traer conversación para traer unidad entonces el hombre ya no quiere escuchar es que estoy cansado que tanto cansancio si usted lo que viene de trabajar pero ya tiene el día entero trabajando con los niños con el trapeado con el fregado con la casa con la vida que eso es algo muy importante algo que yo quiero que entiendan los hombres y me voy a atrever a decirlo porque yo quería hacerlo un poquito más dejarla usted fluir pero no me puedo quedar con esto es que a veces el hombre que al pagar por la firma de la mujer cuando se casa en el civil está pagando una sirvienta de servicio completo oh my god una sirvienta de tiempo completo Dios mío quiero decirle que lavar, fregar cocinar no es de una mujer es de un ser humano usted friega porque usted come usted limpia porque su entorno debe estar limpio usted no lo hace porque es hombre o porque es mujer usted lo hace porque es un individuo que necesita estar en limpieza y el Espíritu Santo opera en la educación yo creo eso oh Dios mío porque cuando una persona viene del mundo sin una formación familiar por maltrato por droga Dios no forma el Espíritu Santo lo forma de tal manera que le da la educación que sus padres no pudieron y yo creo fielmente en que el Espíritu Santo nos reprende cuando su esposa hizo la cena y usted no puede fregar la deja ella con la otra usted no quita la mesa no la ayuda bueno amada yo conozco una pareja hermano ay Dios mío yo conozco una pareja que esa persona empieza en una discusión desde la mañana y todavía son la noche hermano testigo propio esta persona que hay que muchas veces se han tirado golpes encima de mi hermana ay Dios mío padre y yo como líder le he tenido que decir pero que es esto y somos los cristianos y somos los que nos vamos para el cielo mira abrazar y uno ahí que es esto un pleito día y noche entonces en la noche todo está bien en la noche porque estamos frustrados la autoestima de la mujer está caída cuántas mujeres con autoestima baja que me veo fea que soy morena que soy esta usted bella como Dios la hizo no hay una mujer más bella que esta que está aquí sentada usted tiene que creerlo usted tiene que vivirlo usted tiene que saborearlo usted tiene que digerirlo amor propio como usted no hay dos amor propio y como usted no se ama ay Dios mío entonces no usted quiere fingir que ama a otro pero primero es usted ay Dios mío ¿qué hacemos Dios mío? primero usted tiene que amarse usted primero usted tiene que valorarse usted primero usted tiene que cuidarse usted mira mira amado yo creo que esta no es la forma correcta que usted debe de hablarme porque yo soy tu esposa yo no soy tu hija yo no soy tu sirvienta yo no soy tu chacha yo soy la esposa que tú prometiste amarme respetarme y yo estoy cumpliendo con mis deberes tú tienes que cumplir con tus deberes oh Dios mío yo creo que el Espíritu Santo perdes el respeto pastor hermano y el Espíritu Santo es tan limpio oh Dios mío tú hablabas ahorita de la limpieza aún a mis niños yo lo tengo acostumbrado así de que el Espíritu Santo le gusta que la casa esté limpia que esté en guénico porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios en lo limpio pero hombres que vienen de esos trabajos y tiran zapatos por aquí y tiran boxers por aquí y tiran toallas por aquí y ahí anda la mujer anda la mujer anda la mujer tirándose los trapos tirando recogiendo los zapatos por Dios hermano tan desordenado como si fueran hijos que hay que formar usted tiene que ayudar esa mujer esa mujer tiene el día entero oye luchando con tus hijos que son tuyos que no es fácil hermano la crianza de un niño hermana yo tengo dos niños con el de mi esposo son tres y a veces yo estoy en la casa que me estoy volviendo loca que necesito que él venga rápido a socorrer a ayudarme aguantar un poquito porque no es fácil la crianza pero el hombre quiere que la mujer cría sola dentro de la iglesia y yo se lo voy a confirmar Dios mío padre dentro de lo oculto mandan a todas las mujeres con los niños para atrás y los hombres antes de que recibiendo yo no creo en eso usted sabe por qué yo no creo en eso yo creo en un hombre que comparte la responsabilidad y entiende que el derecho de formar es desde que automáticamente usted tuvo el niño es que ese niño es de nosotros dos ese niño nos sale diciendo ya mamá lo llevó en su vientre mamá lo amamanta mamá lo cuida pero por Dios yo tengo un hijo nada más de boca no y usted sabe que es lo lindo que queremos pretender ser como la gente del mundo usted sabe por qué porque si del mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo dependemos del matrimonio estamos quedando todo porque amar a mi prójimo como a mí mismo incluye a mi esposa incluye a mi esposa y si yo la amo como a mí a mí no me gustaría que me estén tirando las cosas para yo tener que estar recogiendo las cosas si yo la amo como a mí a mí no me gustaría que después de un día completo de estar con los niños que también en la noche solamente yo se lo presenté a mi pareja como que si fueran unos muñequitos que se los baño los guardo cenado preparado para que él juegue con ellos 15 minutos y luego ya no los quiere volver a ver porque está cansado y dónde está tu sacerdocio ¿cómo te atreve a hablar de un altar familiar? ¿cómo te atreve a decir que le estás amando como a ti? ay Dios mío tienen que entender esto amada porque Dios Dios quiere cambiar todo nuestro sistema hay una generación que está creciendo que si no empezamos nosotros a cambiar van a seguir torcidos van a seguir enfermos van a seguir endemoniados y pariendo más enfermos ay Dios mío serán un cáncer llamando a otro cáncer hermano y es terrible y es terrible ver los matrimonios como se caen a pedazos gente de Dios gente que son pastores que administran en los sectores y en la esquina batea a la mujer Dios mío padre y tú le ves que le dan en la cabeza por la costilla donde el golpe no se le vea porque son más son abusadores Dios mío padre espérese espérese que no pueden hablar porque están amenazadas no pueden decirle nada al líder porque son objetos de maltrato son objetos de burla son objetos ellos son los primeros que le dicen mira que gorda tú estás mira que fea tú estás mira lo que es mira 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 no vas al salón no vas a esto pero tú no te dedicas a decirles mira mi amor yo te traje esta falda mira mi amor yo te traje esta ropa ponte me bella mi amor no para el salón que yo te acompaño porque son los primeros que se desesperan desde que salen a un por son los primeros no tienen paciencia no están amando a su prójimo como a sí mismo Dios mío en el ministerio hermano el ministerio no es de uno el ministerio es de dos si su esposo es activo en la fe si su esposo es activo en el trabajo acompáñelo sierva de Dios acompáñese Dios mío porque usted tiene que decir yo me quedo en casa mirando novelas y su esposo peleando con diablo y con demonios entonces cuando venga el problema de allá para acá a usted la van a encontrar durmiendo así es cuántas personas están solas siervas yo conozco un siervo la esposa lo abandonó y le dejó cuatro niños pequeñitos Dios mío pero cuando empiezo a investigar la vida de ese hombre una vida de rechazo hacia ella de maltrato psicológico de maltrato verbal de maltrato se cansó se cansó entonces decimos el diablo se metió a mi casa los demonios se metieron a mi casa empiezo a construir porque lo que tú estás sembrando hoy mañana tú lo vas a cosechar entonces decimos esto nada más para el impío el impío está haciendo diablura mañana va a cosechar pero también es para nosotros lo de la casa porque la palabra es para nosotros hermano los estatutos bíblicos son para nosotros llevarnos hombres que están predicando y no se pone ni el anillo porque no quieren ser identificados que son casados porque lo que están buscando ay dios mío padre entonces ay dios mío yo me acuerdo en una actividad que fui a predicar guerrera se me acerca este varón ay dios mío y yo andaba con mi esposo terminó el culto me llamó para porque él era el que programaba todo el asunto todo el evento me cogió mi número pastora la vi predicando pero el hombre se me tiró literal el hombre se me tiró hermano cuando terminó el culto me dio la mano me dijo yo quisiera una sierva como tú ese hombre se endemonió yo dije pero en qué es esto y si el esposo mío que tiene seis pies tres se da cuenta de esto aquí va un problema ay padre porque no resisten porque son Dios mío tan lasciviosos dentro de la iglesia no pueden ver una mujer tú quieres ver una mujer de Dios ayúdala tú quieres una mujer de fuego una mujer de autoridad ayúdala si tú ves que estás buscando no le ponga el pie empújala a crecer empújala a avanzar si tú profetizas enseña a orar mira mi amor por medio de la oración tú vas a recibir dones aleluya enséñala mira mira mi amor así se predica así se desarrolla un mensaje espérese pastor usted me está diciendo que tenemos predicadores dispuestos a discipular afuera y no le explican a su esposa para verla crecer en un ministerio porque quieren tener una competencia porque si ella sube si él sube yo bajo mentira del diablo si él sube usted representa ese siervo si él está arriba ese es tu esposo tú tienes que sentirte bien de que tu esposo está siendo usado por Dios de que cuando mi esposo adore yo predique mientras mi esposo toca yo canto mientras mi esposo está de rodillas yo también estoy de rodillas porque no queremos ser ayuda idónea lo que queremos es ser de gracia para el otro hay mujeres que se han arrepentido de haberse casado hermano porque lo que viven es una vida de tristeza una vida de humillación una vida Dios mío me han escrito ahí hermano no te estoy diciendo porque me he inventado me invento sí dicen estoy cansada quisiera desaparecerme hay una voz que me dice sal corriendo abandona este hombre porque me humilla porque me maltrata porque me golpea y son pastores son líderes son cuerpos oficiales dentro de la congregación Dios mío mujeres con un espíritu del celo del mismo diablo porque aquí lo vamos a dar todo el mundo por todos los lados eso ya se influye eso ya se influye un espíritu de celo por todos lados el siervo no puede meterse en ayuno porque ya están desesperadas pero dale gracia a Dios que ese hombre está buscando de Dios pero dale gracia a Dios que ese hombre no te ha entregado en ese mundo dale gracia al Señor que tu esposo lo que quiere buscar de Dios mientras hay otros que desean tener un esposo de Dios tú lo tienes valóralo tú tienes una mujer de Dios hasta el inconverso dicen yo quiero una cristiana hasta los impíos yo quiero una mujer evangélica wow yo quisiera una mujer evangélica porque el mundo sabe que las mujeres evangélicas somos buenas que los hombres evangélicos son buenos todo el mundo quiere tener a uno de ellos pero hay que sacrificarse hay que formarlos nadie nace sabiendo hermano hay una formación que cuando yo me hinco que cuando voy a entrar a ayunar mi esposo está ahí vamos mi amor vamos a avanzar vamos a crecer juntos por Dios esa competencia que tienen los pastores no dejan a la pastora que predique porque si predica yo me siento mal pero Espíritu Santo de Dios misericordia Señor pastora usted mencionaba algo ahorita acerca de la consagración dentro del matrimonio sobre el irse orar irse a ayunar pero hábleme de las parejas que la mujer se va de silicio porque está enojada o el hombre se va para un monte porque le está a resolver el conflicto Dios recibe ese sacrificio para todos bueno hermano usted está en desobediencia y la palabra dice que desde el principio Dios no va con el desorden bueno dice que la tierra estaba desordenada Dios vino ordenando porque Dios es un Dios de orden hombre que se van a ayunar 40 días para un monte y la mujer no tiene ni para comprar gas de comer bueno y la mujer seca la mujer abatida que se le noten el cocote el hambre que está pasando los niños cenizos los niños cenizos hermano la mujer nada más comprando ropa de vaca la tiene nada más comprando ropa de 10 pesos ay Dios mío oh my god oh my god cuánto me han criticado a mi esposo porque me compró un vehículo porque no tiene que comprar un vehículo a las mujeres porque son diabólicos son maliciosos se le olvida que ser romántico es parte del matrimonio que ser romántico es parte del matrimonio que lindo es llegar y decir toma una rosa mi amor que lindo llegar aleluya de la nada y decir mira tu esposo aquí yo vine para ti yo no traje nada en las manos pero yo vine a dedicarme a mi amor a mi esposa a la vida mía con la que yo formé este matrimonio con la que yo formé estos niños tan preciosos amor bella arréglate que hoy me toca cuidar a los niños hoy me toca cuidar a los niños ay Dios mío eso no existe hermana ay Dios mío yo le doy gracia al señor porque mire cada vez que yo estoy en la plataforma en otros sitios predicando con el único que se queda a mis hijos con mi esposo y que bueno es tener una ayuda cuando tu realmente lo necesitas alguien que te apoye alguien que diga oye dale candela mete de candela ese pichón que ya el diablo retroceda mi amor me llamaron que voy para Jimaní para una vigilia candela Dios mío entonces el Espíritu Santo lo que hace es que fortalece que cuando vienen los vientos del diablo el Espíritu Santo hace que la barca se jamaquee pero sigue firme porque no es que nos van a venir tormentas no es que nos van a venir discusiones cosas que a mí no me agrada cosas que a ti no te agrada pero en el amor lo podemos vencer han venido parejas a mi persona y lo que le pregunto siempre usted la ama a ella pero están peleándose no porque me hizo esto la pregunta mía usted lo ama si pastora pero ok usted lo ama a él ustedes se aman y si hay amor ustedes pueden resolver esta situación si ustedes se aman ustedes pueden arreglar este inconveniente pero yo no soy de la pastora que voy a decirle siga 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 dándole luz a esa mujer para que siga fornicando porque allí tiene una esposa entonces allí llegan las enfermedades yo tengo una sierva amiga mía que tiene una muchacha con depresión vamos a dejarlo para otro tema Dios mío yo creo que esto va para la segunda parte porque si nos metemos ahí tocamos intereses tenemos unos esquemas conciliares que promueven la restauración a costa de la amargura de una mujer que la puede llevar a perder su alma wow pero esto es un tema muy serio porque romantizamos esto lo ponemos como algo totalmente espiritual y se nos olvida que una pareja a fin de cuentas no es un ser espiritual que está a tu lado hermana la religión también entra en el matrimonio si así es ahora hay unos religiosos hermano ay Dios mío bueno suéltelo antes de irnos espérese hay unos religiosos ahora hermano ay Dios mío que es como ellos digan aún la intimidad ellos que saben cómo es que se va a hacer ay padre porque ya no hay un dominio propio ya yo no puedo decidir me agrada de tal forma me agrada tú no puedes nada es una dictadura es una dictadura hermano y yo conocí una joven que esa niña me lloró y me dijo pastora yo lo que tengo es un diablo al lado de mi casa y no al lado en mi cama yo lo que por eso ya le puse ese tema tengo un demonio a mi lado pastora que aún mi vestimenta no puedo ponerme esto me controla todo me controla el celular la hora que yo llego ya tengo la puerta esperándome y si yo no entro Dios mío tenemos unos espíritus abusivos operando en los matrimonios que fuerte porque no tenemos decisión mujer te lo digo hoy en el nombre de Jesús no te estoy mandando a que seas por encima de la cabeza de tu esposo jamás líbreme Dios de yo decir que tú eres la cabeza del hogar la palabra de Dios relata bien claro que el hombre es la cabeza del hogar no le quito su derecho al hombre pero el hombre tiene que posicionarse como autoridad de su casa como Dios manda a los pies de Cristo a los pies de Cristo si usted es el hombre de la casa usted es el hombre del dominio entonces establezca su orden ordénese usted ame a esa mujer respete a esa mujer cuide a esa mujer no le haga tanto bullying a tu esposa que se acuesta a tu lado tanto bullying que tú estás fea que tú estás gorda para que te casaste con ella si tú conociste que ella era así vivo como hermanito peleón pero en la calle en la calle aborrece a la que está en su casa las mujeres buenas que se están guardando para ellos pero en la calle están mirando todas las Isabel que andan por ahí bueno entonces puso toda la Isabel mirándola por ahí teniendo una esposa buena en su casa cuidando lo que se desgasta mujeres que estuvieron ahí en el principio con ellos cuando yo no era nada mira aún hasta los artistas inconversos dicen la que estuvo conmigo cuando yo tenía cero esa es la que tiene que estar conmigo cuando yo tenga los millones usted está diciendo que los hombres de la calle suelen ejercer un mejor sacerdocio que muchos hombres dentro de la iglesia Dios mío padre entonces pues nos van a tirar de izquierda aquí pero yo le voy a decir algo usted hablaba ahorita porque hay mujeres para ir cerrando ya este tema que trabajan y comparten el dinero en la casa se comparte se comparten responsabilidades pero hábleme de estos hombres que no le dan ni un peso a la mujer porque dicen es una come comida como decimos aquí en República Dominicana los hombres tacaños porque ella no trabaja ella solamente se queda en el hogar y esa mujer no recibe un solo peso más que el de manejarse para la compra manejarse para la limpieza del hogar ellos no le dan nada para su cuidado personal para saber si ella quiere ayudar a su mamá alguien de su familia no administran dinero porque no lo permiten tres razones que están debatando los matrimonios la fornicación o el adulterio como usted lo quiera poner sexo fuera de matrimonio como usted lo quiera poner la comunicación Dios mío y la tacañería eso está desbaratando los hogares yo creo que ya no vamos con esto eso está desbaratando los hogares porque no comparten porque todo es para mí todo es para mí yo soy el que trabajo yo soy el que produjo y tú eres la que está en la casa Dios mío pero estás criando a tus hijos tus hijos están fuertes están sanos están robustos no yo quisiera que lo que ella hace se lo paguen a otra persona imagínate que ella no es quien lava tu ropa que tiene que pagarle a otra persona que te lave imagina que ella no es la que vive cocinando tú tienes que pagarle un chef personalizado que te cocine lo que a ti te gusta al punto que te gusta hermano va a tener que gastar las mujeres las mujeres en Cristo Jesús son tan dedicadas algunas de ellas se dedican a su hogar a su familia pero hay otras que también se descuidan se descuidan físicamente se descuidan espiritualmente se descuidan de su autoestima y dicen que el enemigo se metió y ellas fueron porque ya me metí a la iglesia ya yo tengo que cambiar de tal forma mi vestualidad de mi forma de vestir mi forma de caminar yo entiendo que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús todo eso yo lo entiendo pero yo le digo a mi esposo yo no voy a andar angrajosa en la calle no me voy a morir ay Dios mío yo necesito buenas ropas yo necesito mi cuidado yo necesito que tú porque tú eres mi amor yo no tengo a otro que pedir yo tengo que pedirle a mi esposo doctor y que hacemos con la cita bíblica que dejó el apóstol Pablo que las mujeres casadas se atavíen para su marido es para su marido entonces mujeres que se descuidan se meten al evangelio y son las que menos se bañan las que menos se hacían las que menos se peinan hermano no cuando usted entre a la iglesia lo que usted hacía en el mundo hágalo doble ahora en santidad para Dios amén póngase con pudor y modestia que profesa santidad después toman un capturideto y dicen mira lo que dijo la pastora no 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 me están mandando vestir como esa bella no 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 con pudor y modestia limpiándote cuidándote usa tu buena ropa usa no es pecado tú ponerte tu buen vestido no es pecado comprarte tu blazer no es pecado tú ponerte tu buena zapatilla porque ¿dónde está el diablo? el diablo no está en tu cuidarte porque todos ay Dios mío estamos viviendo una ola una ola de religiosidad que todo es sucio que todo es malo que si me voy para el salón a hacerme pelo es del demonio pero hay otras también que tienen unos tintes azules unos tintes rojos unos tintes mamey en la cabeza ¿qué te pasa? que viven para la vanidad ¿qué te pasa? tú eres del mundo tú eres del mundo tú eres impía en estos días yo estaba mirando a una bruja que está muy famosa en las redes sociales y cómo estaba ella vestida con el pelo mamey porque así es que le gusta andar santa malta entonces las mujeres están dentro de la iglesia con el pelo totalmente cambiado que tú la ves transformada con una licra con una licra arriba de una Dios mío Dios mío Dios mío hay cosas hermanos que no es religión es cosa de conducta es cosa de saberte manejar como mujer de Dios que tú eres como cabeza como líder que tú eres hay vestimenta que ya no lo puedes usar por cuanto tú eres líder por cuanto tú trabajas con hombres solteros con mujeres solteras como usted lo quiera poner hermano tenemos que cuidarnos en todo el ámbito de la palabra y hablo esto para finalizar lo del matrimonio mujer valora el hombre de Dios que tienes a tu lado porque tú estás loca por soltarlo pero hay otra que tienen 10 coladores esperando que tú lo sueltes muy fuerte aleluya hombres que valen la pena mujeres que valen la pena hágase un autoanálisis y diga mi esposa vale más de todas las que están en el mundo mi esposo vale más de todas las que están pasando por ahí porque esa es la suya las que están en el mundo son del mundo son de todos esa es la suya la que le dio el Señor Dios te bendiga aleluya yo no me hago responsable de los sombreros que han servido en medio de este podcast yo solamente digo que responsabilice al Espíritu Santo que fue quien fue dándonos la sabiduría para desarrollar este tema no hermano que esto hay que hablarlo si en algo usted quedó confundido no entendió usted se contacta con la pastora que yo sé que con mucho gusto ella le va a dar la consejería que usted necesita pero hasta aquí nosotros hemos terminado estamos en un ambiente que cualquier cosa puede seguir pasando aún termina este video donde tú estás el Espíritu Santo puede seguir tratando contigo te puede quebrantar tú puedes empezar a buscar la voz de Dios que tiene que hablarte ahora mismo en este momento gracias por estar con nosotros suscríbete si no te has suscrito dale a la campanita comparte este video a todo aquel que tú entiendes que lo necesita y orando por la familia culminamos aquí orando por el hogar orando por la familia orando por estos hombres de Dios que Dios le ha dado a mujeres orando por esas mujeres de Dios que Dios le ha entregado a hombres vamos a orar por tu familia para que Dios restaure para que Dios forme para que si hay un demonio que está ahí en tu casa Dios lo transforme Dios le divide hermano vamos a orar a favor de tu vida de manera en especial en nombre de Jesús Dios te presentamos Espíritu Santo de Dios los hogares de la familia Dios mío que tú construiste desde el principio te pedimos Espíritu Santo que tú los cuides que tú los guardes reprenda todo espíritu de maitreza reprenda todo espíritu que está dentro de los hogares para destruirlo Espíritu Santo que estos consejos que hemos dado aquí haya sido de bendición para cada uno de ustedes no lo vean como crítica véanlo como una sugerencia como un consejo para que Dios ilumine tu matrimonio en el nombre de Jesús para mí ha sido un placer pastora tenerlo aquí yo he aprendido muchísimo y he recibido muchísimo así que Dios te bendiga Amén Chalo Chalo Amén